El capítulo laboral es el capítulo 23 del tratado. El artículo 23.3, Derechos Laborales, que dice Cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. El artículo 23.8, Trabajadores Migrantes, las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no, como ya dije, nacionales de la parte correspondiente. ¿Esto qué significa? ¿Es un derecho a laborar la vacuna? No. Pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna.